¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eso fue lo que ocurrió en un sapu de la comuna de Puente Alto. Había una manifestación donde se congregaron más de 500 personas y supuestamente una persona fue acusada por acosar a una mujer. Esa persona tuvo que arrancar porque la empezaron a perseguir y ingresó a este sapu de la comuna donde una turba de personas lo persiguió, lo golpearon, se encuentra con un TEC ahí y finalmente destruyeron el lugar por completo. La verdad es que es indignante porque el lugar queda completamente destruido y no estamos hablando de una casa particular, de un comercio. No, es un sapu, un centro asistencial de atención primaria. El sapu doctor Alejandro del Río, que es uno de los más grandes de la comuna, además. Tenían un ala donde atendían a personas que estaban enfermas de COVID. Bueno, lo cierto es que se tiene que cerrar por un momento este sapu mientras se pueda recuperar la infraestructura afectada. Está precisamente en ese lugar nuestro compañero Luis Ugalde, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Lucho, nuevamente. Y te quiero preguntar, lo primero, ¿no ha reabierto este sapu? ¿Tuvo que ser cerrado mientras se está refaccionando, o hubo una parte que sí se pudo habilitar? ¿Cómo estás, Humberto? Hay una parte que al parecer está habilitada. El ala donde estamos nosotros es la que están en este momento arreglando, que es donde se dieron los principales daños de la jornada ayer, de lo que tú contabas. De este hombre que es perseguido por una turba luego de supuestamente realizar, lo digo en supuesto porque todavía hay una investigación de por medio, de realizar algún tipo de delito de connotación sexual en contra de una mujer. Posterior a ello, él corre y llega hasta este lugar, y la turba que lo estaba persiguiendo es la que trata de atraparlo, y una vez que trata de atraparlo es cuando se producen todos los daños en este sector. Donde estamos nosotros es donde se realizaron la mayor parte de los daños. Ustedes alcanzan a ver que prácticamente no queda ninguna ventana, y lo que quedaba ya lo sacaron para ir cambiando y reponiendo los nuevos vidrios. Sin embargo, por la otra calle, la calle que es perpendicular a donde estamos nosotros, sí se ve gente que está realizando una fila. Nos da la idea que, por ejemplo, puede ser que están retirando medicamentos, o que están haciendo algún tipo de trámite. ¿Por qué? Porque la parte donde estamos nosotros ahora, nada de esto está funcionando. Lo comentábamos hoy día en la mañana, la complicación que tiene que un servicio de salud como este pare en una comuna como Puente Alto es tremendamente complicado. El tema de agendar las horas, de los procedimientos, de las mismas urgencias, porque esto funciona en red. Cuando lo hemos hablado de que la salud en Chile tiene un formato de funcionamiento en red, si acá no hay atención, toda esta atención se va a trasladar a otros APU, a otros SPAM, sabemos muy bien en este país que el tiempo no sobra en la salud pública, y si no, se va a trasladar esa misma atención al Hospital Sotero del Río, donde sabemos que también los tiempos de atención no sobran. Entonces, si uno de estos centros para, complejiza toda la red. Entonces, eso también es lo más complicado de la situación que ocurrió ayer también, Humberto. Sí, vamos a revisar lo que pasó. Tenemos un apoyo con imágenes y también con audio, porque la verdad es que las personas que estaban al interior se vieron sorprendidas. Es estremecedor el ruido, cómo suena cuando se están quebrando los vidrios que estamos viendo ahí. Todavía ni siquiera se empiezan a reparar, se están sacando los pedazos de vidrio que quedaron después de las piedras que se arrojaron en este SAPU de la comuna de Puente Alto. Escuchemos parte de lo que pasó, Lucho, y lo comentamos después. Lucho, y lo comentamos después. Bueno, hemos escuchado muchas veces, Luis, los problemas de tomar la justicia por nuestras manos. Lamentablemente, aunque a veces uno sienta que hay más justicia para unos que para otros, que es lo que dice la ciudadanía, o parte de la ciudadanía también, uno tiene que entender que tenemos un sistema que tiene que funcionar con reglas. Lamentablemente, ¿y por qué lo digo? Porque este lugar atiende a muchas personas en la comuna, personas que, como tú dices, llevan semanas y más tiempo incluso esperando por una tensión. Y cuando sentimos que la salud es desigual en nuestro país, bueno, con esto se acentúa más el problema. Es un centro que recibe a muchas personas de atención primaria y que quedó completamente destruido en una de sus fachadas. Lo que estamos viendo en pantalla era la reacción de los mismos trabajadores cuando sonaban las piedras. Trataban de ir a ver y luego retrocedían porque sonaban muy fuerte. El estruendo era muy grande, Lucho. Bueno, y aquí se puede ver el resultado. Una parte frontal completamente destruida. Humberto, tú lo ves en los ventanales. Una de las puertas tiene seis ventanales de aproximadamente, serán 60 por 60 centímetros. Al ojo lo estoy diciendo. Incluso puede ser más. Una ventana tiene seis, la otra ventana tiene seis más. Y al lado hay un paño fijo que tiene otras seis ventanas que son el doble de las anteriores. Entonces, es muchas las cantidades de vidrios. Están los box ahí mismo. Si lo puedes mostrar aquí, Juan Cáceres, fíjate que está la ventana y se ve el papel que dice box 9. Están ahí mismo. Entonces, toda esa zona de atención que estaba en este lugar no está funcionando. Y eso es lo que te decía. El trabajo en red, en salud, es una estructura en red. Por algo se llama la red asistencial. Entonces, si no hay atención acá, a quienes se le estaba dando atención o se le cancelan las horas, insistiendo que lo que significa para una persona perder una hora en un consultorio municipal es tremendamente complicado. Entonces, si no hay atención acá, se tiene que buscar otro consultorio en Puente Alto. Y si otro consultorio no tiene atención, se tiene que empezar a derivar. Entonces, es una complicación tremenda la que se genera por un hecho que, lo comentábamos hoy día en la mañana, puede ser entendible en la indignación y la rabia desde el punto de vista de un hecho de esas características, más aún con todo lo que hemos visto de violencia contra la mujer. Pero el tema es que la consecuencia que ocurre después de ese hecho pasa a ser igual o quizás peor, o no sé si sea peor, pero es una consecuencia bastante negativa la que se genera por lo que decías tú, de tratar de buscar la justicia por las propias manos. Bueno, ¿sabes qué pasa, Lucho? Que cuando empezamos a conversar este tema, uno puede encontrar justificación en todo. Y yo estoy de acuerdo contigo. En este programa, sobre todo, hemos sido enfáticos en criticar lo que ha ocurrido con las mujeres en nuestro país. Todas las semanas nos tenemos que enterar, lamentablemente, de un femicidio, de un acoso, de un abuso. Hoy día también vamos a tratar un tema que nos parece indignante. Pero respecto a eso, hay que saber dónde está el punto. Porque, corrígeme tú, aquí hay toda una confusión en torno a si la persona que finalmente fue golpeada era o no la culpable. Por lo que tengo entendido, sus familiares dicen que no. Mira, vamos a escuchar lo que dijeron sus familiares y luego lo comentamos para que quede un poco más claro lo que estamos hablando. A once y media lo va a dejar Carabinero a la casa. Y le dice, ya joven, entre. Abrimos la puerta, estaba todo golpeado. La cabeza, la cara, las piernas, todo, 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 todo. Llegando a la casa, nos dice que él estaba en el paradero esperando el colectivo y ve a un hombre pasar con una chaqueta azul corriendo. Cosa que no le tomó importancia. Luego él estaba esperando y viene una niña, dice, que le dice, él es, él es. Él también andaba. Él andaba con chaqueta azul. Tú me tocaste el traste. Y le dice, no, mira, le abrió su bolso para mostrarle que venía con su tupper, con su comida, todo. O sea, ya se la había comido. Pero del trabajo y creo que llama no sé cuántas personas, más de 20 personas, y lo linchan. Por nada. Y él corrió, corrió, dijo, y llega al Alejandro del Río. Y ahí ya, cuando le pegaron el tercer palo, patada, no sé qué fue, se desmayó. Y en el Alejandro del Río lo pudieron ingresar. Después se quería acostar. No quisimos que se acostara. Y preferimos llegar a la urgencia y estar en la UCI con un tercer rabo. Yo necesito que, por favor, muestres las cámaras de Puente Alto, que también a la gente decirle que no es llegar y apuntar a alguien y tirársele encima sin tener una certeza de que esa persona fue. Porque nosotros como familia, si hubiese sido él, de verdad lo entregamos. Le decimos, ¿sabéis qué? Cometiste un error. Puta, te va a ir preso. ¿Cachai? Pero lo conocemos. Y él no es así. Por eso decía que era confuso Lucho, porque las declaraciones de la familia nos muestran otro punto de vista completamente distinta. Incluso lo dice al final. Si es que hubiera sido tú, te tienes que ir preso, como corresponde, frente al acoso o al abuso. Ahora, ella dice, él iba pasando, volvía del trabajo, lo persiguieron, lo confundieron. Es muy, muy confuso lo que terminó todo esto. Por eso decía que no solamente lamentable por la destrucción de un inmueble, sino que además porque probablemente no se trate de él. ¿Recuerdas, Humberto, cuando hubo una seguidilla de detenciones ciudadanas en un momento, en el centro de Santiago y en distintos lugares? Lo que hablaban muchos especialistas decían, ¿cuál es el problema de esto? Es, ¿qué va a pasar el día que alguien se equivoque? En este caso, no sabemos si existe una equivocación. La familia tiene una versión, la víctima tiene otra. Para eso existe un procedimiento legal finalmente. Entonces, si en este caso llegase a ser una equivocación y la persona a la cual se atacó no fue, es un hecho gravísimo. Es tremendamente grave porque finalmente es un inocente que recibió una paliza por una confusión. Entonces, esas situaciones es lo que hablamos hoy día de por qué es tan importante este tema del Estado de Derecho, que no es una palabra que se utilice así al vuelo. Y el Estado de Derecho corre para todos, porque aquí también nosotros, como programa, también contigo Lucho, aquí no estamos justificando que si hubiera sido de él le hubieran tenido que dar esta golpiza. Es la justicia la que tiene que garantizar una pena justa para esta persona, de acuerdo a lo que él hizo. Ahora, como contraparte, terminamos con esta imagen que estamos viendo en pantalla, con los víridos completamente destruidos, las puertas destruidas de este sapo en la comuna de Puente Alto. Y el alcalde decía en la mañana, en relación a lo que tú mismo me comentabas, Lucho, justamente eso, él decía, ¿saben qué? Lo material se recupera. Nosotros, afortunadamente, tenemos equipos de trabajo que pueden ir rápidamente al socorro de este tipo de lugares como lo que estamos viendo en pantalla en el fondo. Pero decía, lo que no se recupera son los números, la atención, las personas que tendremos día a día. Y eso es lo que yo, o lo que yo encuentro que es lo más importante acá. Uno, por supuesto, el susto que le hicieron pasar a todas las personas que estaban adentro trabajando, pero sobre todo las personas que van a perder su atención médica que estaban esperando, esperanzadas, digamos, una atención después de mucho intentarlo y finalmente se va a tener que correr. Esa hora quizás para cuándo. Es un efecto dominó, es muy difícil poder arreglar todo eso. Claro, tú lo decías, es un efecto dominó, porque lo que no se va a atender acá va a tener que ir a otro consultorio o se va a tener que reagendar. Entonces pasa a ser tremendamente complicado. Me llegaba recién un mensaje que me llamaba la atención también y que decía que la justicia era casi como el CIMSE. O sea, no era ni buena ni mala, era no. Así estaba. Y que finalmente lo que importaba era que si entre todos podíamos hacer que el Estado de Derecho se respete, entre todos incluía a todos, incluía a los de las clases de ética también. Así íbamos a tener también una justicia mucho más justa que es lo que se está buscando hace tiempo. Lucho, te voy a llevar a otro tema que también tiene algo de confuso, ¿no? Y nos causa misterio, que tiene que ver con...